Entonces, a Pablo Fernández. Recibamos entonces con un aplauso a la voz gemela del Señor. 100% para borrachos, va carado, va garantizado, MP3, de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo me llamo Pablo Fernández y tengo el gusto y tengo el honor de poder estar con ustedes. Hola, Flor. Esta canción se llama Mono Negro. Es un rabino de azar y un maravilloso de azar. Lo que yo te vengo a dar antes de que te vayas. ¡Atengo los oídos! ¡Atengo los oídos! Te sentí, te olvides de mí, te olvides de mí, o te acuerdas de las besas, de esos que no voy a amarte. Pero no soy cuando regreses, pero no soy cuando regreses, pero vuelvas a tu madre, pero si ya no volvieras, cómprame un monero. ¿En dónde? En medio de tu corazón, voy a poner el odio de amor, porque yo sin ti me vuelvo yo. ¿Cómo se la están pasando, bien? Un grito, por favor. Gracias, señor Loco, y poco a poco. Vamos a seguir. Se las abren. Acombatenlo, por favor. Inicia. No te olvides de mí, o no soy cuando regreses, pero no soy cuando regreses, pero no vuelvas a tu madre, pero si ya no volvieras. Inicia. Inicia. Y en medio de tu corazón, voy a poner el odio de amor, porque yo sin ti me vuelvo yo. ¡Acombatenlo! ¡Gracias por estar! ¡Gracias!